Sí, gracias compañeros. Y ya estamos justamente con una de las abogadas patrocinantes, estamos hablando de la doctora Graciana Avelenda, que tiene gran parte del grupo de damnificados como patrocinante. Les decíamos, la justicia dio curso justamente a este concurso necesario y decidió desplazar a las autoridades de esta empresa, mientras se abren otras vías de investigación en tanto lo penal como lo civil. Doctora, las buenas noches ante todos. ¿Qué significa justamente esta declaración judicial y qué beneficios suponen para los damnificados? Bueno, buenas noches a todos. Esta declaración de concurso justamente lo que procura es el desplazamiento de las autoridades de la empresa, como bien decías, así como también conocer qué pasó con este dinero que abonaron los viajeros y que justamente no recibieron ni pasajes, ni entradas, ni alojamiento. Del mismo modo, tal como mencionabas, en realidad se están abriendo tres vías, penal, civil y administrativa, dado que, como bien sabrán, de acuerdo a la ley 19.253, todos los operadores turísticos tienen la obligación de constituir una garantía. Esta garantía consiste en unos 185.000 dólares que en realidad van en unidades indexadas al Banco de Seguros y justamente el Ministerio de Turismo solicitó la clausura definitiva para poder ejecutar esta garantía y que los damnificados, entendiéndose portales, en esta instancia solo los viajeros, puedan acceder a parte del dinero que abonaron. Bien, parte, porque 180.000 dólares está muy lejano a esta cifra, superior a los 600.000 dólares. Se define la figura de un síndico para intervenir a una empresa, una empresa que de todas maneras no está funcionando. Pero había versiones por ahí de que se estaba actuando con otra razón social y que se seguían este tipo de maniobras. ¿Se puede confirmar esto? Justamente esto fue informado por la PECERA inicialmente el lunes y lo que se está investigando justamente es si los responsables de Transhotel siguieron operando luego de la clausura preventiva bajo otra razón social y justamente debido a que hubo denuncias de viajeros, principalmente extranjeros, quienes abonaron por servicios, principalmente servicios dentro de Montevideo, Colonia y demás, pero no los recibieron. Quien estaba señalado como uno de los propietarios era Radamés Montero, que no se presentó justamente a este concurso sobre el que falló la justicia. ¿Tiene noción de su paradero? ¿Han tenido contacto con él? No hemos tenido contacto con él. La realidad es que él no sería el único socio de acuerdo a la información registral a la cual accedimos. De acuerdo también a lo que nos informaron fuentes informales, él estaría dentro del país pero realmente no lo puede aseverar. Los tiempos judiciales son conocidamente largos. ¿Qué esperanza tienen los damnificados de poder recuperar y en qué tiempo? Bueno, la realidad es que como siempre decimos, los tiempos de la justicia no son, digamos, no superan ni satisfacen las angustias ni las emociones que sienten estas personas que ahorraron durante mucho tiempo no solo para viajar sino cumplir sueños. Nosotros les hemos explicado exhaustivamente cuáles son los plazos judiciales y la realidad es que esta declaración de concurso los acerca un poco más o les da un poquito de esperanza sin perjuicio de que desconocemos cuál es la situación patrimonial actual de Transhotel. Me decía que son tres vías por las cuales se está procediendo. La administrativa, la civil pero también la penal. ¿Puede caber responsabilidad penal sobre los responsables? Bueno, justamente esto lo está investigando el doctor Romano. También destacamos que dentro de este equipo de abogados está el doctor Santiago Alonso. Como bien sabrán, el proceso penal, digamos, la víctima es un tercero coadyuvante y después corresponde justamente al Ministerio Público y al Poder Judicial establecer bajo qué figura encuadra, digamos, el accionar de esta empresa. Por lo pronto podemos decir que habría maniobras con apariencia delictiva pero realmente no somos nosotros los competentes para establecer qué pasó exactamente. Muy bien. Superada esta etapa con el concurso habilitado, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso justamente es la aceptación del cargo del síndico a nivel del concurso que les mencionaba que es la vía penal, a nivel de la vía administrativa que la justicia establezca o decrete la suspensión, perdón, la clausura definitiva y a nivel penal que eventualmente haya una formalización. Perfecto. Bueno, les deseo muchas gracias. Amigos, entonces, esto es los grandes titulares de lo que está sucediendo en torno a esta historia que ya lleva varios meses. Recordemos, 773 son las personas damnificadas formalmente que han realizado denuncias pero se supone que habría más y los montos de la estafa superan los 600 mil dólares. Gracias. Gracias, Gustavo, por esta información. Recordemos lo que decías, la garantía es 180 mil dólares, ¿no? Ahí hay una diferencia enorme, entonces.